¿Trabajo, carroza o limosina? Limosina. ¿Lluevecito? Pesa nada el c***. ¿Cuántos metros? Cuatro metros de extensión. Por fuera, rojo. Por dentro, rojo. Piso, rojo. Vamos a hacer un altar para la Virgen. Perfecto. Con nada lo mueve. La máquina sigue trabajando. 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 Esto es nuevo, ¿verdad? Sí, es nuevo. Va a ser carroza. ¿Y esta? Esta se va a alargar tres metros. Tenemos otra de cuatro y otra de cinco. ¿Te acuerdas de los clientes de Salud Potosí, uno de los mejores clientes de Hummer? Claro, vámonos. César y su padre van a traer otra limo. Quiero que los atiendas tú. Bien, bien, con mucha clase. Ay, híjole, bueno, si no hay más remedio, está bien. Vale, todos los atendidos. Creo que va a ser limusina, señorita. ¿Qué tal, César? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Memo? Mi nombre es César Capetillo. Mi padre y yo somos dueños de la empresa FC Premier, salones de eventos, que se dedica a bodas, 15 años. ¿Cómo les ha ido con la otra limusina? Tanto a la limusina como a nuestra empresa, muy bien. Ah, qué bueno, me da gusto. Anteriormente, Martín nos fabricó una limusina color oro. Fue un éxito, la verdad. Venimos con otra idea diferente para innovar. Ah, bueno, pues vamos a la oficina para anotar cómo la quieren. Pues, la verdad, quería mejor hablar directamente con Martín. Yo los puedo atender, vamos para... Mejor márquenle a Martín. ¿Cómo ve? Uh, qué caray. A ver, déjame ver si no está ocupado. En el pasado tuvimos algunos inconvenientes con Memo. Queríamos agregar ciertas cosas. Memo se cerró totalmente a hacer algunos cambios. Déjame ir a buscarlo. Ok. Permítame. Sabía que no me iba a ir bien con César y su padre, pero que Martín se arregle con ellos. Perdón, ¿cómo están? Bien, bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a sus órdenes. Nuestro proyecto anterior, pues, ya que fue todo un éxito, pues venimos sobre la misma idea. Padre e hijo son líderes en el mercado en la limo humer. Ahorita la idea más reciente que traemos es, pues, en cuanto al color. Queremos un rojo candy. Aunque el candy es más caro que un rojo normal. Sabemos de las consecuencias que lleva un tono así, pero, pues, queremos innovar. ¿Se va a hacer en esta camioneta? Sí. Ah, muy bien. ¿Con una extensión de cuánto lo ocupan? Yo creo que cuatro metros estaría bien. Innovar es una tendencia que están obligados. Y poder ayudarlos me fascina. Nosotros vimos unos diseños en interiores, algo 3D. Yo tengo una pregunta. ¿Me dejarías el vehículo de una vez, ahorita? Pues sí, la verdad, esto urge. Entonces, pues, mientras más pronto, mejor. Muy bien. Pásenle, por favor, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Antes de avanzar, es importante que todo quede resuelto. Entrememos los clientes y que todo quede anotado en un contrato. ¿Qué tal, César? ¿Cómo les fue con Martín? ¿Ya checaron todos los detalles? Ya. Le voy a explicar qué fue lo que pasó a la base anterior. La base anterior ya teníamos un presupuesto definido. Pero ya después ustedes le pidieron a Martín algunos detalles adicionales. Sí los pedimos después. Ajá. Pero ya no se quisieron agregar. Porque ya estaba aventajado el trabajo también. Por eso no se pudieron poner. Por lo general, soy riguroso con los proyectos. En este caso, voy a presupuestar cada cablecito. Quiero que no haya ni medio malentendido en este proyecto en especial. Amarro. Necesitamos empezar un proyecto. ¡Oiga, Oscar! ¿Dónde? Un nuevo trabajo. ¿Qué va a ser? ¿Carroza o limosina? Limosina. ¿Cuántos metros? Cuatro metros de extensión. Está bien. Está bien. Normalita. No, normalita no. En este taller tenemos una estadística. De cada cinco proyectos, cuatro son una locura. Y este parece que no rompe la regla. Esta lleva mucho trabajo especial desde la pintura. Por fuera, rojo. Por dentro, rojo. Piso, con profundidad, rojo. Como en tercera dimensión. Exactamente. Pero está muy angostita esta... Esto nos va a abrir posibilidades para nuevos proyectos porque es un piso que no habíamos hecho. Quiero que quede de 10. Está bien, oiga. La Hummer H3 es un todo terreno con tracción en las cuatro ruedas. La diferencia con la H2 es que volvió a ser más pequeña para ganar practicidad. Para transformarla en la lima infierno, debemos cortarla y extenderla hasta llegar a los ocho metros. Forrar toda su carrocería en lámina. Transformar sus dos puertas tradicionales en unas estilo gaviota. Alargar el quemacocos. Diseñar su interior con pantallas de LED que generen un espacio virtual. Y pintar todo su exterior con el siempre particular rojo candy. Dale, 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 dale. Dale, 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 señor. Vaya, sí. Entonces va a ser cuatro metros de extensión. Cuatro metros. Cuatro metros de extensión. Cuatro metros. Lo más delicado, que en su momento de que ya esté para pintura, va a ser en candy. El piso creo que va a llevar también rojo infierno. Va a pasar una carpa de circo en bule, güey. Comanche es un defensor de lo tradicional. Pero ya sabe que aquí hacemos posible lo imposible. Quiero que les enseñe a cortar los carros, a crecer cables. Entonces apoya al señor comandante. Cuádresele, eh. Cada que les ha... Causado, eh. Causado. Entonces, mira, el estribo de aquí, mira. Es este de aquí y el de allá. Los dos estribos, vételos bajando, por favor. Sale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Señor Martín Baca, ¿cómo estás? Qué gusto verte. No, al contrario, para mí es un honor que me visites, Carlos. No, hombre, el placer es mío. Un artista. No, nada, nada, el artista de los fierros con ruedas. Carlos, es uno de esos amigos que te regala la profesión. Juntos realizamos un proyecto que parecía imposible. Vengo a ver lo del perro. Y aquí empieza el volumen hacia adelante. Ok. ¿Sí? ¿Pretendías impresionarme? Ya no lograste. No, muchas gracias. Ahora sí se ve bien perro. Mira, te traigo unos buenos amigos. Buenos días, bienvenido. Te presento a Iliana Esparza. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿A Hugo? Mucho gusto. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? Gusto verte. Ella representa, Martín, a una asociación civil del municipio de Ostotipaquillo, Jalisco. Y obviamente Hugo forma parte de este gran equipo. Y pues quieren hacer un proyecto de una magnitud muy especial. Hace unos días me buscaron de Ostotipaquillo para formar un altar sobre ruedas para la Virgen del Favor. La estética en mi mente empezó a crear formas. Pero cuando llegué a la parte mecánica dije, necesito a Martín. La Virgen del Favor ya es reconocida como la patrona de los motociclistas. Queremos tener un transporte digno para la Virgen del Favor, ya que cuando en los eventos motociclistas la han trasladado en motos y se maltrata con el viento. En Ostotipaquillo tenemos un evento, una concentración de motociclistas, donde van a que les vendizcan sus máquinas, los cascos. Y es una rodada que año tras año ha ido creciendo. Vamos a cumplir 21 años que se lleva a cabo. Perfecto. Inició con pocos motociclistas y esto ha ido aumentando y aumentando. Ok, ¿vamos a verla? Por favor, Martín. Por favor. Nuestra Virgen es transportada año con año en una peregrinación con los bikers. Despacio. Ahí. Háblame a cuatro gente, por favor. Y con el viento, el clima, su cabello se le ha maltratado y su corona. Entonces, pues, pensamos en un transporte muy especial y exclusivo para ella. La intención también de lo que yo traigo un poquito en mente del diseño es intervenir la moto. Hacer una carrocería sobre la moto, que esta parte del altar sea una parte con mucha cuestión de diseño barroco, pero con un toque muy especial que vaya con el concepto motociclista. Tú la vas a hacer que funcione espectacular y yo voy a tratar que se vea espectacular. Tenemos que estar muy de acuerdo en cómo vamos a conservar las medidas para que cuando yo monte la estética, esto conserve las líneas correctas. Entonces, en conjunto y con el favor de la Virgen, nos tiene que quedar de maravilla. Muy bien, muy bien. Encantado de hacerlo. Muchísimas gracias. No, no hay que quedar al contrario. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Y tú nos vas a conceder el honor de presentar esta moto ante la Virgen. Tú vas a transportar por primera vez a nuestra patrona. Te encanta. Gracias. Es muy grande el honor este que me está dando. Gracias. Gracias a la Virgen. Muchas gracias. Los motociclistas adoptaron a la Virgen como la patrona. Ahora hace falta que nosotros explotemos ese milagro. Con esta modificación de la moto, el altar rodante de la Virgen del Pabón. ¡Navarrito! ¡Cadáver! Ve nomás, ¿qué kilometraje trae? Cero, 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 dos kilómetros. Tú sufres porque no te gusta divertirte con carros viejos. Ahora tengo una diversión nuevecita, nuevecita. Moto nueva y grande, seguramente un dolor de cabeza. ¿Pero esta qué le vamos a hacer, oiga? Es para hacer un altar a la Virgen de Oztotipaquillo. Aquí vamos a hacer un seicar para poner la Virgen. Hay que adaptarlo aquí, hay que fabricarlo para que después la decore Carlos Díaz y la deje al puro sentado. No dudes que Carlos Díaz y Lorenza afinen algunos detalles de carrocería contigo. Va a estar bien al pendiente, ¿no? Va a estar bien al pendiente, ¿no? Hecho. ¿Cómo ves, Oztar? Partimos de aquí, quitamos esta y aquí tenemos que agarrar el otro punto de apoyo. Un sidecar debe estar sentado mínimo por tres puntos de apoyo. Debemos de formar un triángulo para que tenga resistencia y un poco de flexibilidad. La parte de abajo la quiero tener más rígida. ¿Cómo ves? Si metemos esto con dos orejas aquí y aquí metemos el otro, el de arriba. Este sí va a ser fuerza. ¿Cuánto es? La base va a ser un metro por 70. Es como rectangular y redondeadito de acá. La suspensión, la llanta. Le hacemos una tijerita y le hacemos una pequeña suspensión a la llanta. Sobre todo para que no se jalen, no te forces. No vayas luchando con la moto. Cuando vayas manejando, tienes que manejar así, a gusto, sabroso. La Virgen del Favor guía con su protección a todos los motociclistas. Esta joya de 1.800 centímetros cúbicos servirá para que su bendición llegue hasta todos sus hijos. Para lograrlo debemos desmantelar todas sus partes, diseñar y fabricar un sidecar en PTR, construir una horquilla para la tercera rueda y el sistema de suspensión, modelar un altar y decorar todo el exterior respetando todos los detalles religiosos del arte barroco. Hay que meterle un gato en el puente, güey. ¿Para que no vaya a caer? Sí. Ya con eso ya no tenemos riesgo de que se vaya a caer, güey. Es más riesgoso este tipo de cortes porque el soso no lo tienes directo, sino que lo tienes que meter de frente, entonces te caen rebabas y como está muy corto, te puede caer la carrocería encima. Ya me arrebató, mira. ¡Uy! ¡Ya se la peló! ¿Sacaste la lotería o qué? Ya, mira, no, ya, pues casi, casi, mano. Ya está el chacín. Acá no, acá le falta otro pedazo, Comanche. Está muy angosto, pero se tiene que cortar. ¡Ay! La ganamos a la c***, la ganamos. Bien, bien. Todo de sushi, de chuncha. Vamos. ¡Cadáver! Después de cuatro horas de trabajo y seis ceguetas del soso, por fin quedó el corte. Ahí está, ahí está. Esta Hummer va a hacer la limosina infierno. Y ya es un infierno de trabajo, pero aquí no hay corte que se nos resista. Suavecito. ¡Cuidra, c***! Suavecito. No, peco nada. Más, más. Más, más, más. Eso, eso. ¿Qué? Siempre se siente una emoción o un nervio muy especial cuando abres el coche que ver que tus cortes hayan quedado correctos y no te hayas equivocado. Mira, ¿ya viste? No, pues si no cabe el dedo, la cegueta menos, mira. Sí, la pegue, pegue, pues está menos. Ya estamos, trócala. Vale. Cuatro metros, señor comandante. Sí, señor, ya sabemos. Cuatro metros, por favor. Cuatro metros, por favor. ¿Qué? ¿Páralo? ¿Así? ¿Para este lado? No, para el otro lado. ¿Cómo van? Así. Pues ahí va, nos dijo Alcala que hiciéramos esta estructura, pero no haces para qué eso, ¿o qué? Vamos a hacer un altar para transportar una virgen. Y entonces esta estructura es para la base y vamos a instalar tu llanta. Ok. Está bien, Oiga. Véngase para acá, por favor. Con la estructura presentada, podemos definir la posición de la llanta. Para mí esto es la espina dorsal. Tenemos que hacer un eje para apoyar y hacer la estructura de la suspensión. Lo único que me preocupa, el amortiguador lo tenemos entrado aquí y yo no quisiera tener el amortiguador fuera del altar. Si esta va aquí. Bien. Y no quiere que salga el amortiguador hasta acá, lo podemos inclinar un poquito más, lo más que se pueda, ¿no? Siempre y cuando tenga contemplada la plataforma, no sé hasta dónde va usted. Mira, si tú la ves y la checas aquí, tenemos margen suficiente. Cuando trabajamos con motocicletas, nos damos la tarea de encontrar la posición correcta en espacios muy reducidos. Usted da más o menos como unos 60 sentado ahí. Si tiene 60 la virgen. Un metro tenemos. Hasta un metro y es aquí la plataforma. Perfecto. El amortiguador. Perfecto. Entre el suelo y la plataforma hay más o menos un metro. Esto es suficiente para tener el recorrido para los amortiguadores para evitar gotes y vibraciones. Está bien, oiga. Sí. Está. Cierto. Eso. Bien. Entre la Hummer Infierno y el proyecto de la moto, pues me quedo con la Hummer. Martín me encarga de hacer lo que es la horquilla para la motocicleta. Vamos a utilizar un tubo de una pulgada con cédula 40 para que aguante lo que va a ser el peso y la fuerza del amortiguador. Lo complicado de hacer esa horquilla, esa curva, es que si te pasas al empezar a darle la curva, se puede empezar a chupar. Apenas vamos empezando y estoy empezando a tener muchísimas complicaciones, pues me late que vamos a batallar mucho. ¿Qué onda, Juan? ¿Vamos a comer o qué? Ay, no tengo ni hambre, güey. No puedo doblar una p*** horquilla que me pusieron a hacer, güey. Ya la intenté dos veces, se me chupa, se dobla, se... ¿Ese puso el cala, seguro, ah? ¿Qué pasó, Joboy? No, la horquilla esa se anda chupa y chupa. Ya van dos que hago, cala, y se me desdoblan. Se me hace extraño ver a la millil angustiado porque no puede ser una horquilla. Entonces, mira, tienes el tramo de tubo. Márcale a los 10 centímetros, pero no lo quebres así. A la primera no le des tanto ángulo. Vele dando leve, leve, leve. Y así lo vas cerrando poco a poquito y no se te chupa de un lado. Oscar, te ve preocupado que estás batallando con algún trabajo, pues la verdad sí te echa la mano y te da opciones a hacerlo mejor. Todo tiene solución. Ahorita te hago un par, hombre. Yo ya te abro para que veas. Muchas gracias, señorita. ¿Es aquí, va? Sí. Estamos en la empresa Force. Venimos a checar los diferentes tipos de piso que podemos encontrar para la limo Homer Candy. Ver precios, modelos y todo lo que nos pueden dar a conocer aquí. Vemos lo que son los diferentes modelos de pista. Manejamos lo que es pixel en diferentes modelos. Y la resistencia encima, pues es de 600 kilogramos cada módulo. Si gustan, los invito a brincarle para que vean que sin ningún problema. ¿De verdad? Para que vean que... Miren. Prácticamente estos nuevos proveedores nos están abriendo un abanico inmenso de posibilidades. Maneja cualquier efecto, cualquier video. Ah, ok. Y así se vería. Así es. Oye, ¿y es fácil de cambiar, digo, por si se cansan de estar en el infierno? Sí, todo el tiempo. De hecho, se pueden operar desde un celular, desde una memoria o desde un procesador. A mí me parece bien. Está muy bien el trabajo que hacen ellos, pero yo creo que sí es un hecho. Sí. Yo creo que a mi papá le va a parecer algo muy novedoso porque es algo que no manejamos a final de cuentas, entonces tiene que ser algo bueno para él. ¿Cómo ves, Jala? La nueva chiqueada. Ah, pues está bien, ¿no? Compré esta carcanchita para que sea mi nuevo juguete. Ahorita lo único que cuando venía siento como que vibra, como que tiembla. Para que jale a mi estilo, hay que hacerle algunos ajustes. Préstame un mecánico. ¿Sabes qué? Nomás andamos bien ocupados ahorita. Tenemos la moto virgen y la Hummer. Entonces tú tienes un conocido, ¿no? Sí. ¿Sabe? La verdad, sí. Pues háblale, dile sí, por favor. Te lo encargo. ¿Vale? Claro que sí. Vale, vale. Después de ir a visitar el taller donde están Javier y Chava, que son los chicos que colocan el piso, se me abrió un mundo de posibilidades. Realmente ya sé más o menos cómo voy a empezar a diseñar. Los clientes quieren llevar el infierno del rojo candy del exterior al interior. La idea es cubrir todo el piso de la limusina con paneles que puedan proyectar imágenes tridimensionales. Prácticamente vamos a tener una pista de baile iluminada dentro de la limusina. Para que el proveedor de los pisos 3D pueda comenzar, es necesario hacer los asientos del interior de la Hummer. Pero eso será posible siempre y cuando terminemos con la carrocería. ¿Listo? ¿La puerta qué onda? Ya vamos a subir más. Vámoslo calándonos de una vez. La Hummer lleva un corte al centro de las puertas, a medio poste. Para tener un cambio importante, las puertas las vamos a hacer estilo alas de gaviota. Ya, 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 ya. Está bien, no quedó muy pesada, ¿no? Ahí está, ya. Ójala. Esta puerta pesa unos 60 kilos y la presión la mantienen las bisagras y los dos amortiguadores. Ya que coloquemos los dos amortiguadores, sabremos si los muchachos hicieron un buen trabajo. Ahí está, a ver. ¿Sale, Chuy? ¿Sale, Chuy? Sí. ¡Ah, si se puede! A ver, oiga. Sí. Ahí está la llanta. ¿Cómo ve? Pues va para arriba, ¿no? Hicimos una horquilla especial para replicar la suspensión que trae en la moto. ¿Cómo lo piensas agarrar acá arriba? Podemos hacer un PTR así en V, ¿eh? Lo sacamos de aquí. Entonces, a ver, Jair, ahí te va. Ayúdame. Perfecto, Óscar. Un PTR ahí. La verdad se me hace formidable la idea. Esto me encanta porque esto no lo mueves o nada lo mueve. Y recortamos la tijera para que nos dé el margen. Aquí dejamos el margen suficiente para que la llanta suba y baja cuando haya topes, cuando haya lo que sea. Ya tenemos resuelta la parte mecánica y estructural del Seikar. Ahora tiene que venir Carlos Díaz con el diseño y la decoración exterior. ¡Guau! ¡Qué enorme que está lista! ¿Ceci? ¿Isa? Hola. Mucho gusto, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, ¿y tú? Bien, también. Muchas gracias, bienvenida. Yo me llamo Cecilia Carla, verdín Lozano. Vengo de una familia de mecánicos. ¿Cuál es el enfermito? Pues el enfermito es una camioneta de mi papá. Si quieres, vamos de este lado. ¿O si tienes muchas cosas que hacer? Nada más dime dónde busca a Ronnie y él que me diga. Es más o menos ahí en la esquinita, al final del pasillo. Pásate. Ah, muy bien, yo me voy. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Ronnie es un estimado amigo mío. Hola, Ronnie. Buenas tardes. Cecilia, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es de los mejores torneros que yo conozco. ¿Cómo la ves? Pues yo la veo como del año de mi abuelita. Sí, está muy viejita, la verdad. Te dejo el paciente. Muy bien. Dale. Me encanta mi trabajo. Lo disfruto. ¿Qué pasó, señorita? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo en mi camioneta? Señor Martín Vaca, mucho gusto. Soy Cecilia Verdín. Soy recomendada de Ronnie. ¿Desde cuándo eres mecánica? No, pues desde mis 11 años. El taller para mí es como el mar para las sirenas. Platíqueme, ¿qué le siente? Está vibrando. Ya se cambió la flecha. Perdón. Y sigue temblando. Pues ahorita igual hay que hacer unas pruebas para ver si es la flecha o es el tambor. Bueno, ahí te lo cargo mucho. Porque también pueden ser hasta los rines. Ándale, pues. Con mucho cariño. Claro que sí. Dale. Cuando un coche tiene vibraciones, lo primero que tenemos que ver es que las llantas y los rines no estén chuecos. Para eso tengo que levantar y checar. Lo que quiero es hacer las flechas de esta lima lo más pronto que se pueda porque los muchachos aventaron buen jales de laminado y pintura. Ya podemos comenzar a proyectar los interiores. Lo primero es hacer las flechas. Esa es una tarea mecánica que siempre nos trae problemas. Prepárate los puentes de las flechas de esta lima. Empieza a hacer las flechas y ya sabes lo que tienes que hacer allá atrás. Es que esta es muy diferente a las H2. Tengo que cortar ese puente. La inclinación que lleva de la caja al diferencial, aquí ya me estorbe el puente y a la hora de cortar el puente se puede debilitar. Pues vamos viendo la inclinación para ver qué. La distancia de la transmisión automática al diferencial es de 6 metros. Más o menos ahí, porque aparte, ahorita sí laza, pero al rato ya con un tubo de 3 y media de pulgadas, pues es más grueso. Entonces ahí ya está pegándote en el puente. Entonces nosotros tenemos que meter cuatro flechas de 1.20 de medida. Entonces si traes uno, dos, tres puentes, los soportes, ¿los vas a meter hacia arriba o hacia abajo? No, los soportes quedan sentados hacia abajo. Sí, bien, van a quedar con sus PTRs y sentados ya en el piso, trabajan las flechas bien. Ronnie fue bien claro, esta flecha necesitará más tiempo de lo previsto. Los proveedores de los interiores tendrán que esperarse hasta que terminemos la chamba. Hola, Ceci, ¿cómo va eso? Hola, Ronnie. Mira, fíjate que descubrí que esta taza está como fracturada, está cascada y de este lado tiene como un golpe si lo hubieran metido con un martillo. Ahí está. Entonces, de hecho, por eso estaba muy duro y voy a necesitar tu ayuda. ¿Por qué? Necesito que me cheques las flechas y el torno es tu especialidad. Ah, ya está. Una de las tazas, note, que tiene una fisura por golpe y esa ya no sirve. De aquí a aquí y aquí es lo más fuerte que viene siendo el centro donde está la vibración. Igual hay que marcar. Es como de aquí. El gis tenemos que tenerlo quieto y cuando la flecha esté variando va a marcar nada más donde tiene la variación, del otro lugar no va a marcar nada. Aquí, ¿verdad? Con esta técnica identificamos dónde está el problema y dónde está lo chueco de la flecha. Las dos flechas están mal. Esto nos dice que ya no tienen reparación, que hay que cambiarlas, hay que comprar unas nuevas. Oye, ¿y cómo te va con los clientes? Yo llego a refaccionarios, inmediatamente se dirigen con el hombre que vaya acompañándome. Te hacen a un lado como diciendo, ¿tú qué vas a saber? ¿Sabes a lavar? O de cocina. Y ya ves que ya ahorita ya ni sabemos cocinar. Ah, ¿sí? Sí. Es que no hay tiempo. ¿Tienes hijos? Sí, tres. Ah, pues menos, ¿ya ves? ¿Y tú? Yo tengo una. Sin novio. Sin novio. Ni cariñito ni nada. No, ¿tú crees? No, tranquila. Qué chido que viniste a acompañarnos. Ya pertenece al sindicato. Ya. Nosotros dos. Nada más aquí en el club. ¿Los atiendes o los atiendo? Pues entre los dos, yo creo, ¿no? Sí, ya ves que la otra vez se fueron un poco molestos. ¿Por qué? Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo estamos? Un poco cansados. Tratamos de salir un cinco de la mañana y nos aventamos tres horas y media. Desde San Luis hasta acá manejamos aproximadamente 500 kilómetros. Pues estamos un poco de mal humor, algo molestos, la verdad. Aquí está su limosina. Pasamos a checarla para... Perfecto, claro, claro. Pásenle, pásenle, revísenla, con toda confianza. Para mí esta no es una instancia más. Vamos a ver cómo se comportan padre e hijo. Pero pues yo ya la imaginaba en el área de pintura, no sé ya. Ya se pasó el proceso de la construcción de la limosina, entonces ya ahorita viene la flecha cardán y enseguida ya pasamos al área de pintura. Pienso que venir desde San Luis Potosí para ver esto. Estamos trabajando muy duro para poderla entregar a tiempo. La verdad, tengo otro concepto de trabajar duro. Para una limosina de casi diez metros una sola persona. Si ahorita están trabajando la flecha cardán, no podemos poner aquí otra persona ligar ni nada. Vean toda la parte del todo reforzada, el piso todo completo. Ya tenemos todo lo de los asientos individuales ejecutivos. No me convence la idea. Yo creo que va a haber un cambio. Nos equivocamos al elegir asientos individuales. Nuestro rango está en fiestas de salones de eventos, bodas, quince años. Y suelen utilizar vestidos muy amplios, no creo que entren en asientos individuales. Pues si quiere, vamos a la oficina para anotar de una vez todos los cambios. Ya se los hago saber a él para que él le diga al supervisor. Perfecto. Pásale, vamos a la oficina. Muchas gracias. Si se tienen que pagar horas extras y retroceder la fabricación del carro, todo está perfecto. Mientras no perjudique en la hora de entrega. Música 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 Hola, Carlos. ¿Qué onda, Memo? ¿Cómo estás? Híjole, pues preocupado, man. No me digas eso porque yo estoy más. Mañana es la fecha de entrega. Son más de 25 elementos los que tenemos que montar para completar toda la pieza. Tenemos que hacer un super equipo para llegar juntos a la fecha. Esta vez somos dos equipos trabajando, el de Martín y el mío. De verdad, parece imposible, pero contamos con la bendición de la Virgen. Música ¿Qué onda, Carlitos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Pues aquí súper atareados ya con el tiempo. No, acá. Carlos Díaz tiene prácticamente ocupada una sección del taller completa. Mudó el suyo acá. Hay un chorro de piezas, pero todo está independiente. Aún no veo nada que esté ya armado de alguna forma. Me imagino son plantillas, ¿no? Son plantillas para marcar curvas. Ahí ya nos dio una buena salida, ¿ya viste? Aquí ya salió la flama. Como veo las cosas, creo que la gente de Carlos Díaz se va a tener que quedar hasta altas horas de la noche para poder terminar el trabajo. Listo. Ya quedó este. Nada más con cuidado que está fresco. Sí, está bien. Música ¿Cómo andamos? Ya está, maestro. Ya nada más para... ¿Ya está? ¿Te echo agua? Sí. Viene. Derecho. Viene. Viene. Derecho. Derecho. Bueno, Carlos Díaz tomó el taller, pero yo tengo mi espacio para pintar la Hummer. Una basurita en un candy. Y lo ves, es transparente y se alcanza a ver. Si no, ya no sabe con la pulida, se queda muriado. No, ya no queda. Por eso debemos de ser muy cuidadosos. Esta pintura tan brillante resalta cualquier carrocería. Como poción mágica. Qué bonito tono. Pero también, o brota, cualquier detalle que tenga la pintura. La primera mano es la más delicada para mí. La primera mano debe ser más briseada que ninguna. ¿Sí? Vamos. Lo que me preocupa es que tenemos que cuidar mucho es la base. O sea, que la textura de abajo no se dañe ya. Sí. Es importante. Aparte, hay que aprovechar que nos quedan pocos momentos de luz. Lo vayan a quemar. ¿Cómo vamos, carlicos? Pues ahí vamos, Martín, corriendo. ¿En cuánto tiempo podemos agarrar y montarlo, presentarlo en la motocicleta? Aquí todavía me faltan alrededor como de unas seis horas de trabajo. Más o menos, todavía. Yo ya secuestré tu taller. ¿No piensas descansar? No pienso descansar. Este proyecto ha sido muy complicado para ambos. Yo lo retraso a él. Él me retrasa a mí. Y a final de cuentas, esto me está llevando a trabajar de noche. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más, por qué? Pues mira. Mira, aquí está lo que logramos hacer para ustedes. Aquí la tiene. ¿Cómo ven? Lo más falta, ahora sí, lo más importante, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Gracias. Qué emoción, Martín, la verdad. Qué emoción. Revísenla con todo gusto. Está desde el nombre, los detalles. Nuestra señora del favor, Ototipaquillo, Jalisco. El sidecar y todo el sistema de la motocicleta se puede ajustar, aunque tenga el peso de la Virgen, de la imagen, de todos modos está la motocicleta nivelada y se maneja con una suavidad impresionante, la verdad. ¿Qué le parece? ¿Cumplimos? Cumplimos, Martín. A ver, que esto es fuera de serie, esto es espectacular. Qué bueno, gracias a Dios. Gracias a la Virgen, ¿no? Qué bueno que les gustó. Esto es muy importante para mí como creyente, para los motociclistas y también para aquí los peligreses de Ototipaquillo. Ver a la Virgen ya montada en su sidecar es el mejor regalo digno para nuestra Virgen del favor que pudimos ver hecho. Esta moto es el resultado del amor de toda una comunidad por su señora protectora. Para construir su espacio móvil debimos fabricar una plataforma que funcione como un sidecar. Proyectar y colocarle la tercera rueda, diseñar y adornar toda la carrocería con motivo representativo de toda la comunidad. Martín cumple sueños, pero jamás imaginé que iba a cumplir los sueños de todo un municipio de más de 10.000 habitantes como los tenemos aquí en Ototipaquillo. Ay, mira, ya llegamos. Vamos. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Qué bueno. ¿Cómo están? Buen día. Mi nombre es Javier Díaz y esta vez venimos a traer el piso que nos encargaron de LED para la limusina Homer. Ahora sí. Apúntense, güey. Yo voy al último, yo voy al último, yo voy al último, yo voy al último. El panel que nosotros traemos pesa aproximadamente 200 kilos, entonces iba a ser un poco complicado la maniobra para poderlo instalar. Bríncale, gordo, para arriba, güey. Robalín, sopesala ahí, güey. Más, más, más. Cuidado con la barra, ¿verdad? Para que no se vaya a maltratar. Por esa barra no entra esa... Estamos utilizando más de 40 paneles de LED para cubrir el piso. Va a caer, va a caer, va a caer. Ya cayó, güey. Ya cayó. No, no, tú ganes eso, muñecos, eso, güerito. ¿Y yo qué? Pero a ver, ¿cómo se ven? Próndale, compa, chava. Son paneles de pantalla en los cuales se puede proyectar cualquier tipo de imágenes a la más alta calidad. Ok, entonces, ¿cuándo pueden empezar a trabajar ya en los asientos? Ya, ya pueden trabajar, lo demás es pura programación. Ahora es el infierno, pero pueden transformarse en el cielo con apretar un solo botón. Señor Martín. Sí. Cuando uno arma un coche, siempre tienes que probar antes de entregar el carro. Ya está lista su muñeca, ¿quiere darle una corrita? Perfecto, vamos a probarla. Vamos a calarla. Muy bien. Hay que checar que no haya ningún ruido más que el que debe de hacer zumbando el diferencial. ¿Tu mamá era mecánica también? No, mi mamá le ayudaba en lo que podía mi papá, hasta la albañileada. Pero también apretaba con niños y todo. Sí. Yo al coche lo noto preciso, perfectamente bien. Haz de cuenta que vas sobre hiel. Yo creo que lo importante es que el vehículo esté a tu servicio, no tú al servicio del vehículo. Claro. Yo quedo muy satisfecha conmigo misma. ¿Pudiera contar contigo para futuros trabajos? Claro que sí, para mí sería un placer y un honor trabajar con usted. Ah, bárbaro. Bueno, pues encantado. Qué bueno que le pude corresponder dejándole bien su muñeca. Por favor. Muchas gracias, fue un placer. No, al contrario, gracias a ti. Martín ya tiene mi número. Cuando me necesite, ya sabe que aquí está la mecánica más rápida del oeste. El motor de la limo infierno va a rendir mucho más con este aceite. Fueron cuatro metros de extensión y se le agregaron 350 kilos solamente en la pura pantalla. Ahora quiero checar otros detalles antes de que llegue el cliente. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Esta es la medida? Exactamente. Y te aseguro que no falla. Preciosa, muy linda. ¿Qué tal, don César? ¿Una agüita? Sí, sí, gracias. ¿Una agüita? Ahorita checamos todo para que vea que está todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Sí, sí. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias. Nomás que vean el color se van a sorprender. Es más, denme sus tazas porque se les van a caer de la impresión ahorita que la vean. Vamos a verla para que ustedes me den su opinión, ¿no? Bueno, no, eso esperamos. Esta es sin duda una de las mejores limusinas que hemos hecho en el taller. Yo sé que esta rudeza que tiene el dueño se va a desvanecer cuando la vea por primera vez. Ahora sí, aquí está su limusina. Delujo. Oh, mira. Justo lo que le veíamos. Excelente. Una de las mejores limusinas de todo México. Ya te veo una con risa de perdida porque te veía muy serio también al jefe. Son pocas las veces que sonrío y esta es una de ellas, la verdad. Ni con mi familia sonrío tanto. ¿Ya ve que no le fallamos? Oh, excelente, la verdad. Pásenle para que la vean. Su quemacocos grande. Su quemacocos original adelante. Pasamos a ver interiores. A ver si quiere abrir la puerta. Delujo, espectacular. La verdad. Por favor. Me sorprendieron. No puedo creer el trabajo que lograron. Nunca imaginé tener una limusina así. Justo lo que buscábamos, la verdad. Es la primera vez en mi vida que se pone una pantalla de leds en el piso. Excelente, la verdad. Quiero demostrarle una cosa. Puede bailar aquí hasta el jarabe tapatío. Yo puedo bailar, brincar, hacer lo que quiera arriba de la pantalla. ¿Cómo ven? ¿Y tuvieron bien los cambios? Creo que hasta Martín está muy gustoso. ¿No os quiero bajar? Oh, sí me pasó la expectativa, la verdad. Hemos transformado más de 300 Hummer. Y este infierno se suma a la lista. Para lograrlo, debimos alargar el chasis, pintar en el exigente color rojo candy, construir puertas javiotas, un quemacocos panorámico y lograr un interior que genere la sensación de estar viajando sobre un infierno tridimensional. A ver, Memo, a ver si puedes hacer tu trabajo. Yo ya cumplí con mi trabajo, ahora sí. A ver si puedes hacer tu trabajo. César, pues vamos a la oficina. La verdad, perfecto. Hacenle jefe, véngase. Muy bien, muy bien. Finalmente, todo en armonía. Clientes contentos, trabajadores elogiados. La máquina sigue trabajando.